Bienvenidos aquí de nuevo en Casa Islámica. Hoy estamos con un tema muy exclusivo. El tema se llama El que quiere azul celeste, que le cueste. Quiere decir para todas las musulmanas, todas las mujeres alrededor mundial, de donde sea que entiendan el español y sean hispanas, latinas, donde sea, la cultura que entienda el español. Hermanas o si entiendes español y hablas inglés, pues para todas las que entiendan este video. Las aconsejo a toda la mujer que se dé su lugar, como decía mi madre. De ese lugar que el hombre que la quiere, dice el dicho, el que quiere azul celeste, que le cueste. Una mujer que se ofrece a chatear por internet, a conocer a una pareja por internet. Exclusivamente nos mandan, estamos haciendo este video porque la mayoría, parte de los correos que recibimos es acerca de este tema. Chatean con una persona de Egipto, de Morocco, de no sé dónde, de no sé dónde, de todos esos países de por allá. Dicen que son musulmanes. La palabra en sí, el musulmán. El musulmán que es musulmán no debe estar chateando por internet para buscar pareja. El musulmán que es musulmán debe conocer a la persona por recomendación. Porque le recomienda a fulano, alguien de su familia. Los familiares buscan la esposa y los buscan el esposo. Eso de chatear por internet, decían siempre las personas sabias, nunca sale nada bien. Por internet compramos chafa, compramos lo más barato que se compra por internet. A veces lo que compras por internet no te sirve. Eso es comprando cosas, materiales. Que uno compra a internet no sirve. Ahora, si buscas una pareja para tener una relación en serio, para tener una familia, o tener un hogar, un futuro esposo, unos futuros hijos, estás buscando en el lugar equivocado. En internet no vas a encontrar nada bueno. Por favor, hermanas, mujeres, quédense en su lugar. No vayan, porque conoce a una persona así, empieza este fulano, por un ejemplo, de Egipto. El fulano le pasó por internet a la mamá que viera a la futura amiga. Por internet se conoció a la futura nuera o la futura esposa. Por internet todo, presentó al muchacho, a la mamá, a la hermana, a su tano, me engano, a toda la familia. Para que la joven esta decida de aquí viajar a Egipto, a conocer, dice, a la futura familia. Pero, ¿en qué cabeza se le ocurre? ¿Cómo va a conocer una futura familia? ¿Cómo una persona futura familia va a querer a una futura esposa, o una futura familia del amado hijo sin conocerla en persona? Nadie puede conocerse en persona mejor que verse. Verse personal, ver cómo la persona es, saber de qué reputación tiene la persona. ¿Quién puede hablar bien de esa persona? Eso es lo mejor como pueden ustedes buscar pareja. Pero estamos hasta aquí con los videos y a veces que te hemos hecho de estos temas. Me casé con fulano, no tomo en serio, nomás estuve dos, tres meses y ya me divorció. O no supe si estoy casada. Ese es el tema que cuando usted viaja sola, que no debe hacerlo, viajar a otro país a conocer al futuro esposo, la mujer no debe viajar sola. Primero que nada. Tiene que llevar a una persona que es como un guay, el guardiante, el hermano, el padre. Si no tiene padre, pues un hermano. Si no tiene un hermano, busca un primo, un tío, alguien que responda por ella. Pero no puede viajar sola. Una mujer que viaja sola, se decreta a ella misma, no tiene respeto acerca de la futura familia, no la van a respetar como una futura nuera. La van a ver como una cualquier persona. Entonces, mujeres, por favor, piensen con el cerebro. Desen valor, acuérdense, la mujer es como un diamante. Lo he dicho a veces en otros videos. La mujer se tiene que dar a valer y darse a respetar para que el futuro esposo la vea con respeto. Pero del momento que ella decida viajar sola a otro país a conocer a un futuro esposo, ahí perdió todo su respeto la persona. Otro. Si no importa, bueno, yo tengo interés en casarme porque hay muchos temas que nos mandan así. Ayúdenme, por favor, conozco a uno de Muraco y estoy solicitando su visa, pero por qué razón no le dieron la visa. Pero, ¿qué importa? Déjalo que se vaya con, no le dieron su visa, busca a una persona local, vecino. Si quieres un musulmán, ve a la mezquita, que un imén recomienda a una persona, uno de una mezquita, que diga, oh, este señor puede ser un buen esposo para ti. Y acuérdese, cuando vas a pensar de un matrimonio, una mujer tiene que pensar en un futuro esposo, una futura familia, no un futuro, un entretenimiento que te va a durar un mes, dos meses, tres meses, y al cuarto mes o al año si es mucho. Te dan y te dicen adiós, va, va, ya estuvo, gracias. Gracias por la residencia o gracias por la ciudadanía y nos vemos. Ni te he visto ni te conozco. Porque esos casos, hermanas, los hemos visto acá con gente que ha hecho eso. Arreglan a las personas, van por ellos, hacen un disque matrimonio por allá que quién sabe si será cierto o no. Porque, primera cosa, no hablan el árabe, no entienden lo que está escrito en ese papel y no saben si es cierto que se casó o no se casó. Entonces, hermanas, deseen avaler, aprendan sus derechos como mujeres en el Islam. La mujer no puede ir a viajar sola. Musulmanas no pueden ir a conocer a una persona afuera a no ser que sea con alguien. Y si van a casar, tienen que ser en la lengua que ella entienda y alguien que traduzca. Pero no casarse a lo, ok, yo no sé, dicen yo fui, hicieron una fiesta y dice mi esposa, dice el futuro que ya soy casada, ya soy su esposa. Pero la verdad, ella no supo si se casó ni entendió nada. Así que esa es una cosa. Hay derechos que tú tienes como mujer. Pueden ir a CasaIslámica.com. Ahí tenemos videos donde hablan los derechos de la mujer. El hombre tiene que dar un dotting. Las personas tienen que verse. Los papás, digamos, si yo no estoy casada y tengo a mi papá vivo, él puede venir a hablar con el futuro esposo. El esposo tiene que venir a conocer a mi familia. Se tiene que juntar. Tiene que preguntar muchas preguntas. No solamente voy, ay, es que cuando viajé allá me gustó tanto el muchacho y me casé con él. y luego después estás chillando que te ayudemos en tu problema. Hermanas, por favor, desen avaler, piensen bien las cosas y no se arrebaten a buscar hombres por otros lados. Otra cosa que quiero agregar para ustedes, las mujeres. Hermanas, por favor, no busquen hombres más jóvenes que ustedes. Por favor, esos dolores de cabeza no se los busquen por gratis. Busquen a alguien que de veras es mejor para ustedes mayor, que quiera una familia y que no se burle de sus sentimientos porque un hombre joven está joven y prácticamente sí van a ver varios que no les importa la edad porque siguen la religión y practican la zona del profeta que el profeta Salalah Olao Salam, el profeta Mohamed se casó con su esposa, era mayor que él, 20 años parece y él era un profeta y él fue un buen ejemplo para nosotros, la humanidad como el hombre debe seguir pero realmente la naturaleza hoy en día del hombre y la mujer siempre nos tan siguiendo lo que nos enseñaron nuestros amados profetas entonces eso no existe que el hombre joven va a querer a una señora mayor y la va a tener como como ella se lo imagina como el hombre de los sueños así es que eso no va a suceder entonces abran sus ojos no pierdan su tiempo con gente que no deben perder su tiempo que un gente que nomás quieren que ustedes pidan la visa arreglen papeles para ellos y ellos llegar acá y después miren adiós si te vi a Riverer dicen ellos te dicen así es que hermanas por favor mujeres escuchen los consejos y llegarán a viejos decía mi madre así es que y dice mi madre porque todavía lo dice escuchen consejo llegarán a viejos y acuérdense el que quiere es un celeste que le cueste si él no tiene la visa que él haga el propósito como sea de venir pero que él haga todos los esfuerzos y no sean ustedes las que pagan los esfuerzos sino que sean ellos espero escuchen consejo porque el que escucha consejo llega viejo dice el dicho es todo hermanas inshallah espero escuchen los consejos que damos aquí en Casa Islámica y sean para bien para todos el beneficio de cada uno de nosotros es todo y cualquier pregunta ya saben pueden ir a casaislamica.com estamos ahí para servirles en los que podamos hasta la mañana y hasta la mañana para ti amén amén